Amigos de cercano, un gusto saludarlos desde una fría Miami. Acompañamos a más de 24 mil corredores, hoy muchos de ellos centroamericanos que buscan realizar el sueño de terminar el maratón de Miami. Es un día especial, la gente se puede palpitar la emoción que tienen al participar en este evento reconocido a nivel mundial. Nosotros estamos aquí para conocer historia, para conocer y para traerles a ustedes la realización de un sueño de 24 mil personas. Miremos lo que pasó en esta fiesta deportiva aquí en el Downtown de Miami. Ya llevamos cerca de 6, 7 meses preparándonos para este día. Llegó el día súper helado, así que bueno, nos toca correr con frío, pero alegres y motivados porque llegó el día que estábamos esperando. Bueno, realmente es una emoción, una adrenalina que siempre hay antes de una carrera. Ahora con un poco de frío, ¿verdad? Raro de Miami, pero aquí estamos contentos y como decimos en Costa Rica, pura vida para la carrera. Vea, simplemente nuestro país representa la paz para todo lo que es Latinoamérica. Costa Rica, soy tico, por lo tanto siempre me gusta sostener los colores de mi país, los traigo en la espalda. Costa Rica, por eso me siento orgulloso de poderlo representar y si eso, pues, pura vida. Y si eso permite, pues, identificar a mi país en un país tan grande, tan maravilloso como es Estados Unidos, pues lo voy a hacer siempre. Después de un inicio emocionante, nos encontramos en la meta. A mis espaldas se cumplirá el sueño de todos estos corredores que hoy aquí en Miami disfrutan, entre comillas, de la Ciudad del Sol, porque hace un frío realmente increíble. Nos vamos a quedar aquí para tener todas las emociones y que ustedes puedan palpar todas las sensaciones de estos corredores hoy aquí en Miami. Es espectacular, una gran experiencia, el clima es lindo, buenos paisajes, buena competitividad. Orgulloso corriendo para Honduras. Bien, agradecido con Dios, muy cerca del podio, un cuarto lugar creo que ahora bien, correr en Maratea en una hora seis y eso me acerca a Juegos Olímpicos. Castacho, Honduras, viva. Después de recorrer trece millas en la media maratón y veintiséis en la maratón, sonrisas quedan en las calles del downtown de Miami. Ha sido un placer reportar para ustedes en esta mañana fría, pero con mucho cariño. Desde Miami, con el trabajo de Andrea Llanes en cámara, José Armando Rodríguez, para Cercanos.